El proceso electoral del 2018 está ya en curso desde hace un buen rato. Estamos entrando, de hecho, al periodo de las precampañas y la verdad es que no tenemos absoluta certeza de cuáles son las reglas que se pueden aplicar o no en las precampañas. Yo quiero agradecerle a Benito Nassif, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, su presencia en este programa. Benito, gracias por estar con nosotros. Tenemos muchísimas reglas y, de hecho, el sistema electoral mexicano cada vez, por lo menos a los ciudadanos comunes y corrientes, yo sé que tú te la pasas todo el tiempo viendo estas reglas, a veces nos sentimos confundidos. Pero mi pregunta fundamental, ¿qué puede hacer un precandidato en una precampaña y qué no puede hacer? Bueno, hay que empezar definiendo cuál es la razón de ser de las precampañas. Y es un periodo dentro del proceso electoral que se creó para que los precandidatos, que quieren ser candidatos a cargos de elección por un partido político, consigan los apoyos para que, a través del método de selección que el propio partido político establece, sean después candidatos o candidatas. Pero como que esto está hecho para partidos que tienen elecciones primarias, como ocurre en Estados Unidos. Es el equivalente de las primarias. Pues sí, pero aquí no vemos que haya ningún proceso democrático interno, perdón que lo diga. Bueno, hay convenciones de delegados, hay dedazos, hay deditos, pero lo que no estamos viendo son procesos democráticos internos. Aún así, pues el tiempo está ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pueden hacer precandidatos que son en realidad precandidatos únicos? Bueno, esta figura de las precampañas no existía hasta el 2018, perdón, hasta el 2008. La primera vez que se aplicó en unas elecciones intermedias federales fue en el 2009. La primera vez que se aplicó en unas elecciones presidenciales fue en el 2012. Recuerdo que antes, por ejemplo, Vicente Fox estuvo abiertamente en campaña durante muchos años, ¿no? Es correcto. Y el PAN, el Partido de Acción Nacional, tenía sus propios procedimientos. Lo único que estaba regulado era el inicio de las campañas y se dejaba a total libertad de los partidos políticos a definir la forma y los plazos en los cuales elegían a sus candidatos. Pero hay quien dice que Andrés Manuel López Obrador ha estado en campaña todo el sexenio y constantemente dice lo que va a hacer, lo que va a hacer Morena en el momento en que tome el poder. ¿Tiene derecho a hacer eso? Bueno, sí. En principio, todo ciudadano pues tiene una configuración de derechos y tiene la libertad de ejercerlos dentro de eso. Y hasta antes de ser precandidato, cosa que todavía tiene que registrarse para ese propósito, entonces pues tiene el derecho a manifestar sus opiniones y sus puntos de vista en los medios de comunicación, a viajar por el país. ¿Se limitan esos derechos en el momento en que ya es precandidato? Cambia la configuración porque de derechos y obligaciones. Porque una vez que te registras como precandidato, por ejemplo, tienes ya la posibilidad de hacer precampaña, de realizar actos de precampaña y de desplegar propaganda de precampaña. Antes de eso, no, ese es nuestro modelo. ¿En la precampaña ya puedes decir por qué, o sea, cuáles son los puntos que vas a defender, cuáles son tus promesas, tus ofertas de campaña? Es correcto, aunque el modelo que se desprende de la ley, Sergio, prevé que lo hagan dirigiéndose a aquellos que van a participar en la selección del candidato. Por eso tenemos anuncios de radio y televisión y después esto está dirigido solamente a los militantes como si los demás nos tuviéramos que, no sé, tapar los ojos. Es correcto, el come frutas y verduras. El come frutas y verduras del mundo electoral. ¿No es un poco absurdo eso? Pues es el tipo, digamos, de adaptaciones que hacen a sus campañas para apegarse a la ley. Lo vemos también en otros países, por ejemplo, los spots que aparecen, por ejemplo, en las campañas presidenciales en Estados Unidos terminan también con una frase de yo soy fulano de tal y apoyo este mensaje. Eso, bueno que son, porque ahí lo que pasa en Estados Unidos es que son pagados por comités y entonces esto está patrocinado por tal comité, ¿no? Sí. Es correcto. Siempre que pones reglas que norman los actos de expresión, las opiniones, pues vas a tener ese tipo de adaptaciones para cumplir con ellas y al mismo tiempo conseguir lo que buscas con el mensaje. Benito, cuando yo veo las encuestas de opinión, quizás por la historia que tenemos, la mayor parte de los mexicanos dicen que no tienen confianza en las elecciones, que no tienen confianza en el INE, que no les parece que el sistema sea democrático. Sin embargo, veía yo las cifras del 2015 y el 2016 y en las elecciones para gobernador en el 62% de las ocasiones ganó el partido de oposición. Eso es un mayor nivel de alternancia que en países altamente democráticos como Estados Unidos. ¿Por qué no creemos en la democracia? Pues yo creo que hay muchas razones que tienen que ver con la naturaleza de nuestro sistema electoral, de nuestro sistema de partidos, donde tenemos cada vez una mayor dispersión del voto y entonces quien gana, gana por una pluralidad, es decir, por una mayoría relativa, pero cada vez más pequeña. 35% en las últimas elecciones presidenciales. Así es, y hemos tenido elecciones de gobernador que se han definido por 32%. Eso quiere decir que hay un 68% del electorado que participó en la elección y que buscaba una alternativa diferente. Pero si consideramos también los que no votan, los que no acuden a votar, entonces esos 32% o 35% se bajan a 14. Es correcto. Es correcto. Yo creo que esto nos debe en el futuro llevar a repensar nuestra legislación en materia electoral. Pero hemos hecho tantas reformas electorales, perdón que lo diga yo, pero tenemos no sé si 8 o 9 desde el 1977 y algunas han mejorado y otras han empeorado el sistema. Pues sí, pero al mismo tiempo pues es necesario seguir revisando lo que funciona y lo que no funciona y hacer los ajustes para que esto vaya perfeccionándose en el camino. Yo sé que eso es el papel de los legisladores y no de los consejeros del INE, pero ¿qué le harías tú con la experiencia que tienes aquí? Además, Benito, tienes una larga trayectoria analizando el sistema político y electoral mexicano. ¿Qué modificarías? ¿Tendrías una segunda vuelta quizás o algún otro tipo de sistema? Mira, he visto, por ejemplo, como países de democracias jóvenes de Centro y Sudamérica han venido adoptando, por ejemplo, este sistema para elegir al presidente de la República. La segunda vuelta el balotaje que le llaman. Sí, los argentinos le llaman balotaje y creo que tiene muchas virtudes y tiene ventajas que creo que podríamos aprovechar en caso de que se construya un consenso en torno a esta figura porque tenemos, le hemos metido muchas cosas al sistema electoral, candidaturas independientes, estamos teniendo un número cada vez más elevado de candidatos y candidatas en las elecciones de gobernador. En el 2012 tuvimos cuatro candidatos a la, tres candidatos y una candidata a la presidencia de la República. Es probable que en esta ocasión tengamos un número más elevado. Quizás cinco o seis. Exactamente. Podemos llegar hasta seis. Y tenemos un fraccionamiento del voto muy importante en las elecciones para el Congreso, para la Cámara de Diputados, para el Senado. Pero eso es bueno, ¿no? Porque eso es un reflejo de la pluralidad ideológica de nuestro país. Yo coincido contigo y además creo que esto genera por un lado esquemas de frenos y contrapesos que son positivos porque previenen el abuso del poder, decisiones unilaterales, obligan a trabajar en la construcción de consensos. En fin, también, por otro lado, prolongan la generación de los acuerdos para los cambios y tenemos que encontrar cuál es el equilibrio que es apropiado para nuestro país. Benito, mucha gente se queja de los spots de 30 segundos y dicen que el discurso político en México se ha limitado ya a 30 segundos, spots de 30 segundos. ¿Qué opinas? que no pueden ser la única forma en que, digamos, los ciudadanos conozcan de la política, que tenemos que ampliar las otras y eventualmente regresar a este modelo quizás y corregirlo porque creo que también tiene muchas rigideces en lo que concierne a la forma en que los partidos lo utilizan para llegar a la ciudadanía. tenemos que promover más el ejercicio libre de los medios de comunicación para que la política forme parte de los noticieros, de los medios de comunicación y no alejarla de ahí. Yo creo que sería un error que en este país en los noticieros y en la televisión pues solo se hablara del clima por decir una cosa. Necesitamos que la política esté presente ahí también. ¿Qué tan lejos están llegando en este intento de abrir el sistema de debates? Bueno, estamos haciendo cambios en la forma en que los organizamos y quizás si tuviera yo que decir cuál es la línea que estamos siguiendo, estamos tratando de hacer debates para la audiencia principal. ¿Más televisivos? Sí, que sea más de interés de la audiencia, de la opinión pública, de los ciudadanos que están del otro lado de la pantalla. Recuerdo el debate final en la elección de Francia entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen fue un debate que en México no se hubiera podido dar, rebasados completamente los moderadores, pero también intervenían los moderadores. Fue muy intenso, mucha información y definió el sentido de la elección. En este momento nuestras reglas no nos permiten un debate así. Sí, hay cosas que nuestras reglas no permiten, por eso dentro de lo que las reglas permiten tenemos que encontrar la forma de hacerlos más atractivos para la audiencia y yo veo una enorme área de oportunidad, Sergio, en el papel de los moderadores. Pienso que los moderadores deberían ser como el fiscal. ¿Sí quieren moderadores que sean realmente participantes? Sí, desde luego, y va a haber debates sobre el debate, los famosos posdebates, pero creo que eso es propio de una sociedad que discute. Son sanos, por lo menos en las democracias que conocemos tienen lugar todo el tiempo. Claro, yo soy optimista, creo que a pesar de que las reglas nos ponen restricciones, para eso son las reglas, por ejemplo, nosotros no podemos definir las reglas de invitación como organizadores, están en la ley, la Suprema Corte de Justicia dijo, tienes que invitarlos a todos. Entonces, una vez que obtienes tu registro como candidato o candidata, también tienes tu boleto para todos los debates que se organizen. Entonces, en función de eso tenemos que definir... un medio de comunicación no puede invitar a los dos punteros nada más, por ejemplo. Pues de acuerdo con las sentencias de los tribunales, no. ¿Por qué en México los perdedores nunca reconocen una derrota? Pues es parte de nuestra historia. También es nuestra idiosincrasia. Exactamente, y tenemos que trabajar con lo que existe. Hemos creado instituciones para darle respuesta a esos problemas y creo que nos han venido funcionando, aunque tienen que evolucionar con el paso del tiempo. Yo creo que el ideal sería que en la noche de la jornada supiéramos quién ganó y que los perdedores aceptaran la derrota. Benito Nassif, consejero del Instituto Nacional Electoral. Siempre es un placer platicar contigo. Muchas gracias, Sergio, por la oportunidad. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.